¿Qué es Cuba? ¿Qué puede tener? Y de paso quiero comentarle algunas cosas que no comenté en el video anterior a este Hablar y conversar de varios puntos que me gustaría pues tocar y conversar Pero no sabía cómo decirlos en el video anterior Y dije, bueno, lo voy a hacer aquí como si estuviéramos teniendo una conversación normal Y hablo con ustedes de cosas que han venido pasando en Cuba O de situaciones que he vivido, de puntos de vista que quiero dar de lo que sea Así que nada, vamos Ay, ¿quién será? Y a esta hora ¡Ay! El patrocinador Let's introduce the sponsor of this video Hacan ustedes a una de mis plataformas de aprendizaje favoritas Italki Uno de mis propósitos más ambiciosos este año es poder hablar inglés con fluidez Ya que, a pesar de que domino bastante bien el idioma y puedo defenderme con él Siento que a la hora de hablar lo fluido me corta Que no soy tan buena pronunciando Así que decidí darme una oportunidad en Italki Italki es una plataforma para aprender idiomas Donde puedes encontrar muchos profesores nativos de inglés de alta calidad Así como profesores de más de 150 idiomas diferentes Italki conecta a profesores de idiomas en línea con estudiantes Los profesores enseñan idiomas y fijan sus propios precios y horarios Puedes usar la app en iPhone, Android o en el navegador Una vez tengas perfil en Italki puedes elegir qué idioma quieres aprender Porque no solamente es inglés, tiene varios idiomas También eliges en qué nivel te encuentras y qué profesores quieres que te enseñen Pueden ser nativos de diferentes partes del mundo También el tema de la clase, o sea de lo que vas a hablar en la clase Eso puedes elegirlo Además de participar en clases en grupo El horario se adapta a tu disponibilidad Cada profesor y clase fija un precio que puedes pagar en la marcha Lo mejor de esto es tener la oportunidad de estar cara a cara con personas que dominan el idioma Y pueden corregirte mientras conversas con ellos Me parece una iniciativa que te acerca al idioma que quieres aprender De una manera más didáctica y comprometida Bueno, lo mejor es que si yo te traigo una recomendación, te la traigo completa Si tú quieres acceder a la plataforma de Italki Porque yo te recomiendo que tú te pongas para aprender tus idiomas y tus cosas Créeme que te va a hacer falta Así que en la descripción te voy a dejar un enlace directo para Italki Tanto la aplicación como la web Con el código ANITA2023 Si gastas 20 dólares, tendrás de regalo 5 Para que aproveches, para que aprendas A mí también me hace falta Aquí prometo que yo hablaré inglés como yo nací en el Bukingham Palace En el Bukingham Palace Porque soy princesa, soy mujer, hablo inglés Bueno, las primeras tardes del día son abrir y ventilar esta casa Dios mío de mi vida Y dejar que la increíble música en lista de reproducción de mi vecino Nos inunde de alegría a todos Hoy tenemos que ir a subir el video anterior a este El primer video que voy a subir de Cuba Llevo una semana enredada con ese video Estas fechas son fechas festivas, pues fin de año Y esas fechas siempre son complicadas en la conexión en Cuba Tanto de datos móviles como cualquier conexión Eso para mí no es nuevo Lo que pasa en mi vida es que uno no se acostumbra rápido Yo debo dos años viviendo con buen internet Entonces cuando uno viene y se choca con la reality Te choca, no te puedo mentir Ayer fui al hotel, presidente Me compré mis horas de conexión como el Opinus Tiempos Me senté en el lobby del hotel Ahí toda cómoda de O Y estuve tres horas intentando subir el video Se subió Para que YouTube me diera copyright O sea, copyright es que me cogieron una nación por derechos de autor Y no podía publicar el video Así es porque me lo desmonarizaron Entonces tuve que asumir que estuve tres horas en ese lugar sentada Y que el dinero que gasté fue por gusto Y ahora tengo que volver a subir el video ya sin el copyright Vamos a ver cuántas horas me depara el futuro de intentar subir el video Y déjenme decirles que la mayoría de creadores de contenido que tú sigues de Cuba Que están aquí en Cuba Pasan este mismo trabajo o similar Pero cuando yo vivía aquí pues era así Tú compras tus horas de internet Te ibas para un parque wifi Te ibas para una sala de conexión A subir los videos Ser creador de contenido en Cuba Vivir en Cuba Crear contenido para YouTube o para cualquier red social Es complicado porque yo me he tirado hasta una hora para subir una historia a Instagram Yo siento personalmente que la conexión en estos momentos en el que yo estoy aquí Está un poquito más mala que cuando yo estaba Porque yo no recuerdo haberme pasado una hora para subir una historia a Instagram hace dos años Pero bueno, yo te digo, eso depende de muchas cosas Depende de la zona Depende de si tienes buena o no la conexión en ese momento Depende de la línea de móviles Depende de una pila de cosas Que realmente dificultan el trabajo Y uno lo nota más cuando sale de Cuba Lo vive como se vive en el mundo Y regresas a Cuba y notas lo malo que está Porque claramente yo cuando empecé aquí a ser YouTuber A ser creador de contenido Pues para mí era normal ir a un parque Y esperar cinco horas para subir un video O sea, yo lo normalicé porque era lo normal Era lo que yo podía hacer Pero no es lo normal Y valoras mucho el trabajo de cada persona dentro de Cuba Que quiere dedicarse a las redes Porque sabe todo el trabajo que se pasa Pero bueno Dicho esto, ya tengo mi mochila lista Dicho esto, ya tengo mi mochila lista Así que vámonos por ahí Aquí estoy en el barrio con el bullicio habitual de un barrio cubano Hay como cinco casas con música puesta Gente gritando de un balcón a otro Hay niños jugando allá abajo Ahorita pasa una vendedora de esta Vendedora ambulante Que pasan aquí cada cinco minutos Que es otra de las cosas a las que le había perdido la costumbre Porque en donde yo vivo Un lugar muy tranquilo Rara vez sientes una huya Rara vez sientes un ruido Y cuando yo llegué aquí La primera vez que intenté dormir una siesta Tú sabes Me acosté así en la cama Como que bueno Voy a dormir la siestecita por la tarde Sí está bien No pude dormir Era un ruido Era una huya Era una cosa Y yo pero caballero Pero que me pasa Si yo lo que debería es estar involucrada En la huya del barrio Entonces salí Puse mi musicón Puse mi salsa Porque si aproveché Porque esto no lo puedo hacer en otros lugares Entonces puse mi musicón Y salió la vecina de allá enfrente A preguntarme que si yo sabía bailar salsa Sí porque O sea es muy típico cubano Yo puse mi música La vecina vio que yo estaba poniendo música Y salió y me preguntó Oye pero tú sabes bailar salsa Pero no sé qué Así nosotros de un balcón a otro conversando Entonces son las cosas que uno aprecia Y las cosas que uno No sé Pequeños detalles Del día a día Que te devuelven un poquito la vida Limpiando este espejo que me encontré Miren qué bonito Cualquiera que ve este espejo Piensa que se compró en el rastro Me recuerda mucho a las cosas antiguas Que venden en el rastro Y déjenme decirles que esta casa Tiene unas cuantas Como este teléfono Bueno si de cosas antiguas de esta casa Vamos a hablar Déjenme enseñarles algo Que a mí me voló la cabeza Mami cuando lo vi Este refrigerador Espérate que tú mereces verlo a detalle Este refrigerador probablemente tenga unos Más de 70 años Bueno no sé la verdad Pero si es muy 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 viejo Así es por dentro Es súper Bueno no tenemos nada tampoco en el refrigerador Pero así es por dentro Por cierto Déjenme enseñarles La divinidad que tengo aquí Es una pastica de maní Un maní molido Mira Yo me he alimentado Mi dieta en Cuba Ha estado basada En maní molido La verdad esta casa Me ha gustado muchísimo Me gusta el ambiente Y la vibra que tienen Si quieren hago otro video Y se las muestro a detalle Porque este edificio Es súper antiguo Esta casa Lo que tiene Y ella como tal Es súper antigua Y se las puedo mostrar En otro video Así que si quieren ese video Déjenmelo en los comentarios Y denle like No, no, dale Estamos caminando ahora por 23 Nosotros íbamos para La Habana Pero nos bajamos aquí Porque no habíamos caminado Exactamente por 23 Allá delante Hay como una tarima Armada o algo No sé qué actividad haya Pero me sorprende muchísimo Que no hay gente O sea 23 Para cualquiera que haya caminado Por 23 alguna vez En su vida Años atrás Una de las calles Una de las zonas Más concurridas de Cuba Esto siempre estaba lleno de gente Que a veces ni caminar se podía Y ahora no hay nadie Desde 23 y Malecón Solicitamos un taxi Para La Habana Vieja Y esta es la aplicación De las que le hablé En el video anterior La nave Me llama muchísimo la atención Porque la verdad Está funcionando súper bien En 3 minutos Te viene a recoger un taxi Y te lleva al destino Que tú decidas Claramente le pagas En efectivo En moneda nacional Y es una muy buena opción Si quieres moverte De una manera más segura Por La Habana Lo que me sorprende Es que hace años Esto no existía Y que la aplicación Es que parece Uber Para nada Esto es una colaboración Ni una promoción A la aplicación Simplemente les estoy mencionando Que en mi estancia en Cuba La he utilizado bastante Bueno Hemos venido a visitar El gran teatro Alicia Alonso Que a mí este lugar Me hacía muchísima ilusión Visitarlo Porque estuvo muchísimos años En reparación Lo terminaron recientemente Y yo nunca he entrado Entonces Las ganas me despertaron Cuando yo hice Hace unos meses Les voy a dar el video por aquí Un video en Vigo Y pues estudiando Para ese video y tal Descubrí que este teatro Fue el centro gallego En La Habana El centro gallego en Cuba Y pues me despertó la curiosidad Porque además Es uno de los edificios Más lindos que hay en La Habana Y hacen tours Para nosotros Los nacionales Son 10 pesos cubanos Entonces Voy a entrar al tour Vamos a hacer el recorrido Y se los voy a mostrar a ustedes Voy a aprovechar El gran teatro de La Habana Alicia Alonso Sede del ballet nacional de Cuba Es una de las principales Instituciones cultural De La Habana Y arquitectónicamente Uno de los íconos de la ciudad El actual edificio Fue levantado Para acoger la sede Del centro gallego en La Habana Y fue el recinto Donde se tocó Por primera vez En marcha El himno gallego En sus inicios Fue nombrado Teatro Tacón En honor al capitán general Miguel de Tacón Y Rosique Gobernador de Cuba Entre 1834 y 1838 Con 90 palcos Más de 20 filas Y capacidad Para recibir Unas 2.000 personas Se convirtió En el escenario Por excelencia De la aristocracia criolla En su época El tacón Fue el teatro Más grande y lujoso Del continente americano Vaya El lugar fue adquirido Junto con los terrenos Aledaños Por el centro gallego Para edificar su palacio social En 1906 Construido en este estilo Neobarroco Como como modelo Las construcciones Del barroco europeo Por lo que abundan Las tallas Y esculturas en piedra Como dije hace un rato Fue aquí Donde por primera vez Se tocó El himno gallego Y otra curiosidad Que les tengo De este lugar Que es una de las Que más me sorprende Y es que Antonio Meucci Realizó en 1849 Los primeros experimentos Sobre la transmisión Eléctrica De la voz humana 150 años después Cubanos e italianos Se reúnen Para conmemorar Tan relevante acontecimiento Que marca El nacimiento De la telefonía Dime algo Bueno acabamos De salir del tour Acá en el gran teatro Alicia Alonso La verdad Fue una experiencia bonita Está en reparación Un poco lleno de polvo Pero fuera de eso La experiencia fue De lo más bonita De lo más interesante Otra de las cosas Que noté Es que el Pirate Este cine Que es de los primeros cines Que tuvo Cuba Es icónico De acá de La Habana Bueno pues el Pirate Ahora como lo ven Está en reconstrucción O reparación Se dice que van a ser Un hotel Otro hotel Inalcanzable En ese cine tan icónico Y la verdad Si es eso Lo que van a ser Me da mucha lástima Imagínense que este cine Fue levantado En 1877 Por un catalán Pues lleva su apellido Y ha sufrido Y ha pasado Todo este tiempo Se ha derrumbado Tres veces Tres veces Se ha levantado Y que ahora lo conviertan En un hotel es un poco Era impensable Hace unos años Imaginarse Que un hotel O cualquier lugar O local en Cuba Tuviese las banderas LGBT Colgadas en la entrada Hace poco En Cuba Se aprobó Una ley Una ley Sobre el código de familia Que permite Desde el matrimonio igualitario Hasta que las personas Del mismo sexo Que sean pareja Puedan adoptar Y les digo algo Una de las cosas Que yo en algún momento En los contenidos Que hice en España Mencioné Que me sorprendía Cuando llegué a Madrid Era que las personas Del mismo sexo Que fuesen pareja Pues se demostraban Afecto público Que eso en Cuba No pasaba Y no voy a decir Que en Cuba Ya está completamente abierto Y que la gente Estaba completamente Demostrando ese afecto Pero yo que he caminado En estos días Bastante en Habana Si es verdad Que he visto personas Del mismo sexo Demostrando ese afecto público Y quizás tenga que ver Esta ley Quizás tenga que ver Las redes sociales O como ya les comenté Siento que la mentalidad Del cubano Ha evolucionado un poco O ha cambiado un poco Y en mi opinión Siento que las redes sociales Han tenido mucho que ver Con cómo el cubano Se proyecta Y con cómo percibe Pues su realidad Decidí venir hoy Aquí al centro de La Habana Más que nada Porque quería Pues entrar al teatro Alicia Alonso Y porque quería grabar Un poco de contenido Ahora acabo de hacer Un reel para Instagram Hablando del Hotel Zaratoa Ahí lo ven allá atrás Este hotel El 6 de mayo Del año pasado Tuve una explosión Y pues nada Así es como se encuentra Lo van a ver mejor En el reel de Instagram Porque bueno Es contenido que voy a hacer Para allá Y quería aprovechar Para comentarles Que para mí personalmente Estas salidas Que estoy haciendo No están siendo Muy agradables Me encuentro En cada paso Con situaciones Que me hacen sentir triste Y aunque bien Tú puedes sentirte Y puedes verme aquí Y tú dirás Wow Ya está disfrutando De Cuba Tú disfrutas O sea Yo voy a hablar por mí Yo personalmente Disfruto Sí Porque es mi país Y trato de sentirme amena De caminar por las calles De mi país nuevamente Porque es como mi casa Pero hay cosas Que voy notando Que quizás A lo mejor Antes no notaba O no me pasaban Y ahora que estoy aquí Pues me pasan Ahora mismo Se acercó a mí Un niño Pidiéndome dinero Todo el tiempo Todo el tiempo que estoy aquí Para los cubanos No tengo pinta de cubana Entonces parezco Esas mismas cosas Que acaban de pasar Una persona Vendiéndome cosas Lo que me entristece Es ver literalmente A casi todas las personas En el mismo plan Yo no sé si esto es lo que viven Todos los extranjeros Que vienen a Cuba O todas las personas cubanas Que regresan Que pierden la pinta de cubano Como aparentemente La he perdido yo Pero Es como que todo el mundo Está pidiéndome dinero Tratando de sacarme dinero Tratando de rasparme dinero Y lo entiendo perfectamente Y eso solo provoca Que me sienta mal De la situación Y es una realidad Y un reflejo De la situación Que está viviendo el país Y la gente en general Todo el mundo está viendo Por donde saca dinero Desde niños Pidiéndome dinero Hasta gente vendiéndome Lo que sea De caminar Y llegando a mi casa Pasé por 19 y B En el Vedado Y doy la dirección Por si alguno de ustedes Me pregunta Porque ahí hay un agro Donde venden guarapo Y yo necesitaba Llenarme mis venas De guarapo Que cosa tan rica Eso no lo probaba Desde que me fui de Cuba Quizás antes Así que Luego de esto Con todas mis venas Llenas de azúcar Recargadas por el guarapo Me fui a subir El video anterior A este Que ustedes vieron Déjenme decirles Que estuve 3 horas Intentando subirlo Así que salí Agotadísima Y no hay mejor Y no hay mejor Dolor para las penas Que sentarte En el malecón De La Habana A ver un atardecer Con esto me despido De ustedes Espero que les haya gustado Este vlog Que simplemente fue eso Un vlog Para que vivieran Un ratico conmigo Y de paso Vieran La Habana Nos vemos en un próximo video No olvides suscribirte Dar like Y seguirme en mis redes sociales Si quieres ver lo que publico En mi día a día Los quiero muchísimo Y gracias por ver este video Chao Chau Chau